Asambleístas del Movimiento Alianza País analizaron el proyecto del Código Integral Penal y definir futuras reconsideraciones, también observaciones al texto antes de su votación y aprobación. Los legisladores reconocen que tomarán el tiempo necesario para estudiar artículo por artículo esta normativa. Las asambleístas oficialistas creen que mientras el Código Integral Penal está en la cancha de legislativo, allí tendrá que recomponerse lo que corresponde en cuanto al texto. Por eso toda la bancada de país se reunió en un hotel de la capital para trabajar en posibles reconsideraciones. Hemos querido ponernos de acuerdo en las diferentes observaciones que todavía se pueden hacer a los diferentes libros del Código Orgánico Integral Penal. La votación de la reconsideración planteada el día de ayer será al final de la aprobación del código. Cuatro grupos de trabajo se han establecido en el taller de país, cada uno encargado de revisar un grupo de articulados, de los casi 800 que tiene el proyecto de código. Aquí hasta se plantean textos alternativos a los que ya fueron aprobados. Creo que es un mecanismo válido la reconsideración quizás para que en los artículos en donde haya sido necesaria la revisión, por ejemplo el de la mala práctica profesional, si me ocurre como para poner un ejemplo, someter esa reconsideración para poder aprobar. Dicen que no hay apuro y que se tomarán el tiempo necesario para revisar artículo por artículo buscando mejoras. Creemos que es una discusión importante que hay que hacer y que el bloque tiene que tomar definiciones en algunos temas fundamentales para el país. Lo que el bloque legislativo de país hace también es de conocimiento de representantes del Ejecutivo. El objetivo, evitar un futuro veto al código ya reconsiderado. Recordemos que somos aquí un proyecto político, esto no es un taller de asambleistas, sino del bloque legislativo de Alianza País. Por supuesto creemos que la relación que debe haber entre el Ejecutivo y el Legislativo y los articulados que deben salir son de consenso. Santiago Villasañay, Telerama Noticias.